Hola y bienvenidos al tercer módulo del MOC Claves de la educación financiera para la ciudadanía titulado El dinero, los medios de pago y los depósitos Mi nombre es Beatriz Rodríguez, coordinadora de este módulo que ha sido desarrollado junto a otros miembros del equipo de trabajo El objetivo de este módulo es poner de relieve la importancia de familiarizarse con cuestiones relacionadas con el dinero y los medios de pago incluso para el día a día de cualquier persona Es muy complejo emplear una sola definición de dinero y que sea generalmente aceptada De hecho, lo que se entiende por dinero ha ido variando a lo largo del tiempo Es por ello por lo que se suele definir dinero por las funciones que desempeña que pueden aglutinarse en tres, medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta Como veremos más adelante, durante mucho tiempo se operó únicamente con dinero en efectivo compuesto por las monedas y los billetes y se estableció como medio de cobro y pago más aceptado pero hoy existen otros medios de cobro y pago alternativos muy utilizados en el mundo comercial Por tanto, para llevar a cabo transacciones económicas no es necesario utilizar billetes y monedas, dinero físico sino que una persona puede optar por el medio de pago más extendido desde hace décadas que es la tarjeta de crédito y débito, también denominado dinero de plástico Se trata de una tarjeta asociada a una entidad concreta, una tarjeta personal e intransferible que nos permite movilizar nuestros fondos, pudiendo realizar pagos a terceros en un establecimiento o retirar dinero en efectivo mediante cajeros Como los medios de pago distintos del dinero tienen un uso bastante extendido es preciso conocer las distintas alternativas disponibles para llevar a cabo transacciones económicas Los medios de pago se pueden definir como instrumentos alternativos al dinero físico que se utilizan para realizar los cobros y pagos de las transacciones económicas Entre ellos destacan las tarjetas de débito, de crédito, de prepago y los documentos mercantiles, como la letra de cambio, el cheque y el pagare Por otro lado, una de las funciones más importantes del sistema financiero es la de proporcionar a los agentes económicos unos instrumentos que faciliten a los agentes económicos la tenencia, la custodia y el uso del dinero Esos instrumentos son los depósitos Los depósitos bancarios constituyen un producto financiero básico Consisten en un contrato en virtud del cual una persona entrega una cierta cantidad de dinero el depósito a una entidad bancaria con el objetivo de que la custodie con la obligación de restituir esta cantidad de dinero de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato Bien, existen dos modalidades básicas de depósitos bancarios en función de la liquidez es decir, el momento en el que el depositante puede disponer de los fondos depositados Tenemos los depósitos a la vista y los depósitos a plazo Algunos tipos de depósitos tienen la función específica de rentabilizar el ahorro durante un tiempo Por su parte, los depósitos a la vista En ellos, el depositante puede disponer de sus fondos en cualquier momento Sin embargo, los depósitos a plazo, en la medida en que tienen limitada su disponibilidad pues ofrecen rentabilidades a los depositantes más atractivas que las cuentas a la vista las cuales, por regla general, no se encuentran remuneradas Uno de los temas que más preocupan a los depositantes es el de qué sucede cuando una entidad bancaria sufre una crisis que le impide afrontar sus compromisos con sus clientes Bien, para atender tales situaciones se han creado los fondos de garantía de depósitos que son organismos promovidos por los poderes públicos de distintos países a los que se adhieren las entidades bancarias de los países que cuentan con este mecanismo de protección En este módulo vamos a seguir el índice que se muestra en esta diapositiva Veremos en primer lugar las funciones y el uso del dinero y en segundo lugar los medios de pago que existen alternativos al dinero como las tarjetas, dispositivos móviles, operaciones a través de cuentas bancarias o documentos mercantiles Finalmente nos centraremos en los depósitos analizaremos su concepto y modalidades veremos su funcionamiento y para terminar analizaremos su rentabilidad Gracias por ver el video